Disfruta el vídeo, en los próximos minutos podrás ver cosas como estas. Deberíais veniros aquí. Están spawneando de ahí. Que lo voy a usar. Bueno, Dan, no sé si cuando llegue va a seguir el 3, creo que sí. A la de nada, eh. Mira qué compasiva es Symetra, pensando en los demás. Si es que la compasividad es uno de mis dones. Me piro otra vez. Me bajo de ahí. Uy, que está la eco. Leva, y tiene a la eco en la casa que tienes ahí. Ya me la ha matado. Con tu amiga. Otra menos. Bueno, era Messi, ¿no? Pero otra menos. Uy, me la han roto. Me voy para arriba. O sea, me llamo pan de ajo. Ayer, ayer, ayer me llamaba yo. Ayer me llamaba yo. Qué rico pan de ajo, bro. Uy, no le he dado. No me jodas, far a mercy. Quinta pa' allá, tío. Toma. Ay, Dios. La blanco tiradora tiene que estar, que trina, tío, ya. Blanco tiradora por la izquierda. Le he dado. Ya muerto, otro compañero, tío. ¿Tú te crees que aquí me verán? Joder, sí me ve. Y diciendo, ¿tú te crees que aquí me verán? Me dio ojo, pero de cajón. Tío, si es que nuestros compañeros han muerto en dos segundos. Ya estaba yo otra vez solo, con Leva ahí abajo, ya está. Me estás moviendo la cara. Mira, para que no me falla ningún tiro. No te fallaba. Voy a poner la Widow, ¿vale? ¿Te has tomado la Mario? ¿Qué? ¿Cuándo te pusiste el sombra? Ahora. Te la pongo a meter un headshot a alguien, pero súper random. Pero no estaba viendo una mierda. Y todos defendiendo a la Widow. Se ha muerto también. Se lo han revivido, genial. Oye, mira, el Akidiko también lo tiene puesto. Porque se llama Cupidarrow. Y ahí el Levi se llamaba así. Por eso es que lo tiene puesto. Nada, que me quería reventar, tío. Lleva toda la partida tirándome cosas a ver si me mataba. A Franco tiradoras a todos alrededor de gente, ¿eh? No hay quien haga nada. No se separa en ningún momento. El Akidiko no me falla ninguna. Y la Mercy tiró... Y la Mercy. Si la Mercy tiró de múltiplo, venía por mí. ¿Eh? Y la Akidiko todos los tiros me están dando. Mira, mira. Me dice que no. Y está rodeada todo el rato. Y me dice, espera. No, no se va. No se quitan. Digo, quítate la. Ponte otra. Me he puesto D.Va. Ah, pues venga. Déjamelo. Ahora empezará a usar la Ellie. De repente se le quitarán todo el mundo. Todo el mundo se irá para varias. Veis, ya está la Widow sola. Luego la uso. Luego la uso yo y está todo el mundo rodeándola. ¡Coño! Que no dejan de venir cojados por mí. Que la he cargado. El... Paro te la ha quitado ya. Yo me he quitado la francotiradora de una vez. Pero vaya que estaba otra vez rodeada. Lo que pasa es que con D.Va le he quitado mucha vida. ¡Hermano! La Akidiko no falla ninguna. Pues tendrá algo. Tendrá algo. No te extrañes. ¿Qué no falla, tío? Ya estoy solo otra vez. Pues la Akidiko a mí me ha fallado antes que nada. ¡Coño! Yo me... Sí, falla, falla alguna vez, ¿eh? Falla. Lo que pasa es que... Es buena, es buena, es buena. Es buena. Falla, falla. Has visto la repetición que me ha fallado conmigo varias veces. Tienes aquí a la Widow al lado. Sí, sí, sí. Pero estoy tocado de Widow. Ya. Venga, ya me he cargado la Mercy. ¿A dónde está la mierda? Lo tenéis ahí vendido y no le habéis fallado un virus, tío. Tío, es buena, es buena, es buena, es buena de cojones, tío. Han revivido a la francotiradora. ¡Woo! Eh, ¿sabéis que se spawnean de ahí, verdad? Deberíais veniros aquí, están spawneando de ahí. Si os vais para allá, va a empezar... ¿Ves? ¿Sabéis todo el mundo de ahí? Tenéis que retiraros. Me da igual. Joder, tío. La Mercy y la francotiradora matándome, tío. Yo tenía distraído a tres personajes, ¿eh? Ahí en el rincón. Sí, pero querido que vengáis para atrás, que estaba ahí donde estaba saliendo todo el mundo. Yo no estaba justo, justo, era el hog este de los cojones, tío. Pero me refiero a que me refiero a que estaba ahí más atrás, que estaba ahí más atrás de donde deberíais. Yo lo que estaba era intentándolo... Deberíamos estar por aquí defendiendo la carga. Y estaba ahí atrás persiguiendo a gente que se había quedado rezagada. Llevamos tres tanques, tío. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué no? Cojones, tío. Son de competitivo, cojones. Sobre todo la Kiriko. La Kiriko estoy súper seguro, tío. Por eso estaba protestando Dark, porque son de competitivo, tío. La Kiriko seguro, vamos. No, la Kiriko no lo dudo. Tengo tiradora muerta. Me vuelvo ya para atrás porque creo que era más quinto a matar a la Kiriko. Para, está un token. Esto que no, estaba a tres, pero bueno. No me cogen el teléfono. Estoy ahora mismo en partido. Vale, por lo malo, que no enteremos. Hombre, yo me entero un poquillo. Pero más alto, más alto. Aquí mi señora, preguntándome por qué tenía los auriculares conectados en el mod. Pero la Widowmaker me intentó hacer un trickshot, que flipa. Doble. Se ha caído. No, creo que se le ha teleportado a alguien, pero casi la tiro. Ya está. Mira, yo me estoy quedando aquí en la altura, para no meterme para delante. Para intentar, dar, 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 dar. Ha revivido. Ya, pero ya ve tú para qué revivir al francotirador ahí. Me he puesto las pilas aquí, que iba un poco mal de eliminaciones. A mí me da igual hacerme pocas kills. Estoy aquí tocando la polla desde atrás. Voy a ir tirando el carro para atrás, que me ha puesto el descubierto, ¿vale? Por blanco todo, nos he todo solvado. Vale, he mirado. La fara salió directa por mí. Viene fara. Y da la cara. La fara se giró totalmente para venir a por mí. Venía la cara. Joder, tío. Es que te sigue. Te hace un seguimiento perfecto, tío. La cabrona esta, tío. Mira, ¿ves? Te hace un seguimiento perfecto. Pero es que da la impresión de que te ve. Vamos a ver. Es que ahora mismo no me veía y me ha dado, tío. Y he ido marcha atrás. Que no tiene ninguna lógica. Uh, que me matan. Que no. Se viene a por mí. Uh, que pesadas las faras. Ya se la han cargado el hamster. Sí, la WDM está campeando la atrás. Bueno, normal también te lo digo. Esa parte es la mejor para hasta ahí. Lo peor es que a mí, por lo menos, me están fallando todos los tiros. Me han quitado el mecha. Mira, mira cómo viene a por mí. Te han venido como locos a por mí. ¡Renhar en la carga! Tío, es que de verdad. Tengo ulti si podré aguantarla a tiro. Aguantad, aguantad, aguantad. O doble. Provocamos que Renhar caminaba atrás. Se han puesto otro tanque. Pero tampoco me extrañamos que llevamos tres tanques toda la partida. O toda no, pero casi toda la partida. Ahí está la Kirikos, muerta. Se ha caído la D.Va. Bueno, ha usado los propulsores para no caerse. Tío, me vienen los dos tanques para defender a la D.Va. Bueno, me viene el Reinhardt para defender a la D.Va. Buenas estas bombitas, ¿eh? Ha sido buena. ¿Ha visto la bombita en el momento exacto? Sí, sí. Pero, tío, hemos usado tres tanques. Me he contado un poco de asco. Que lo den por culo. Tío, vamos a ver. Llevaban dos tanques y una Pharah, pisa a ti. Pero los dos tanques se los han puesto luego, después de que llevaran ahí. Bueno, me voy, que tengas buen día, adiós. Tú, tradúceme lo que has puesto ahí. Oh, todo este equipo es... Dump es ciego, literalmente. Pero bueno, en este caso sería tonto. Mercy, feeding. En plan que la Mercy estaba... Era la que la Uniager estaba ayudando a todos los demás. Los demás no estaban haciendo nada. Y dime que no es el francotirador que ha dicho esto. No, lo ha dicho la Kiriko. Amigo. Casualmente la Kiriko, que es la de competitiva. La Kiriko es en Morph. Claro. Tú entras a su perfil y lo miras. Pesar de que tiene 43 horas de competitiva y 95 de no competitiva. Ay, Dios. Qué gente, tío. Qué gente. No cambia, ¿eh? Bueno, sí. Se ha puesto eso en un streamer o algo, ¿eh? Por eso, tú. Ya, puede ser. Y estás usando ahí una Smurf. Ay, Dios. Pero vamos a ver. Yo utilizo mi cuenta desde el principio y soy streamer también. Pero no... No tiene mucha loiga, ¿no? Es que ha sido decirlo tú. Miro, digo, bueno, voy a ver. Y de repente veo que pone debajo contendiente platino. Y digo, ah, bueno. Hermano, nada. Va a salir tenía una eco arriba campeándome. Bien, bien. Echo, ojalá pudiera escribirle. Adiós, Echo. Dile adiós. Mis torrentitos han ayudado, por lo visto. Porque ha salido ayuda mía. Sin estar yo ahí. A ver, vamos a cabrear un poquito al Eva. Y usando a su amiga Simetra. Si alguien se quiere ir para allá arriba, ahí he puesto un teleport. Muy bonito. Que lo voy a usar. Bueno, Dad, no sé si cuando llegue va a seguir el teleport. Creo que sí. A la de nada, ¿eh? Mira qué compasiva es Simetra. Pensando en los demás. Si es que la compasividad es uno de mis dones. Me tiro otra vez. Me bajo de ahí. Uy. ¿Qué está la eco? Leva, y tiene a la eco en la casa que tienes ahí. Ya me la ha matado. Con tu amiga. Otra menos. Bueno, era Merti, ¿no? Pero otra menos. Uy, me la han roto. Me voy para arriba. Vele, va. Y cómo no voy mal con la Simetra. ¿Quién te ha cambiado posicionado? He rematado a la eco de tu dragón. Tienes, se han puesto oriza. ¡Uy! ¡Qué bien, tío, tío! Pírate. Vienen a por mí cuando yo todavía no he matado a nadie. Quieren que te quedes con cero para el final de la partida. Le gusta. Toma rayo, toma rayo, toma rayo. Toma, toma, toma. Bueno, bueno, bueno. Ahí ha habido una combinación in extremis. Mi rayo le estaba quitando mucho, pero es que ha venido el Lightweaver. Con arma de Jade. No sé, que también es de competitivo. ¡Eco por detrás! ¡Eco por detrás! Lo veo, lo veo, lo veo. Pero no me muevo medio mapa en dos segundos. Joder, tío. Cuando dice eco por detrás, me da la vuelta y me ha disparado alguien por delante. Yo me he matado a la eco. Así dar deja de llorar un rato. No durará mucho, pero bueno. ¿Qué es eso? Mis torretas se las están cargando, pero están ahí molestando. Bueno, está mal. Se las han cargado, pero ha molestado. ¿Eco ha quitado? No, la han cogido. ¿Eco ahí? Me da igual. Voy, voy. A mí, tío. A mí me lo ha marcado. ¡Víjate! A mí también. A mí también me ha tirado dos. ¡Hija de tu madre, tío! No, me ha tirado una. El Bastión me ha tirado una de sus marcas de la ulti. La otra habrá ir a ti. Vale, bueno. Voy a ponerlo... Bueno, iba a ponerlo aquí, pero... He puesto por ahí. Se han cargado mis torretas. Qué mala gente. Cargándose mis torretas. Creo que hay sombra por ahí, ¿eh? Sí. Estoy todo disparando a los recovecos por si sale la sombra. ¿Por qué tu sombra venía por mí? Sí. Pero si soy malísimo. Ya lo sé. Yo con Guido soy mucho mejor. La acabo de sentir detrás de mí. No, se acaba de ir. De hecho, no. Está en la otra punta del mapa. Enhorabuena, Dark. Tus sentidos son muy agudos. No, sentir pasos detrás de mí, te lo juro. Pues la sombra no, ¿eh? Porque la sombra está ahí. Ala, te la he rematado. Llevo un rato intentándola matar. He puesto escudo. Eh, pero mi escudo protege. Eso no me lo vais a negar. En serio, viene la Messi. La Messi lanzó a la ulti y solo podría morir. Joder, la Messi, tío. La Messi está subida arriba para dispararme, tío. Qué cojones. Y nadie la ha notado, tío. Sí, yo me he ido para arriba con el teleport. Pero se ha escapado volando. Más que decirlo con el teleport, dímelo a mí. Y directamente decirla, a ver. Y ve que alguien me entra por la espalda. La he visto cuando ya te estaba pegando. Cuando ya estaban muriendo ahí con ella. Y ahí no sirve de nada marcártela, ¿pa' qué? ¿Cómo le va? Y te quejas de mí. Pero Dark lleva seis eliminaciones. Y yo con Simetra llevo tres. Dark, qué poca vergüenza, ¿eh? Te voy a poner Diff. Buen report, sí. Qué poca vergüenza, tío. Si alguien quiere ir a por la sombra, aquí hay un bonito teleport. Si no se lo cargan, claro. A la vez yo, porque está ahí todo empanado. Uy, el bastión, el bastión. He puesto torretitas por detrás. Toma la sombra. Se han subido, tío. Se han subido al bastión arriba para reventar la gente, tío. Pero él, Eva, ha hecho que la sombra se ha acercado, pero mis torretas se la han cargado. Toma, mis torretas se han cargado a Lightweaver. Por ahí ahora nos lo ha atacado. Por ahora no vamos mal. Tenemos cuatro minutos por delante. ¿Ves, Eva, ahí como la Simetra? No está tan mal. ¿Ves? Los dioses de Overworld nos han escuchado. Gente normal. Venga, muchas gracias a todos, GG Warplay. Había una de competitivo de todas maneras, pero bueno. Dos. Porque Lightweaver tenía arma de Jade. Pero bueno. Bien la partida, bien. Pero no es lo mismo que te toque uno, tío, que te toque en 500. Tío, estabas bugeado. Habéis visto bugeado el disparo de... No, eso pasa siempre en las animaciones de bastión. No es nada nuevo. Tío, tío, se bugea mucho, ¿no? Sabías que estabas disparando por el sonido, pero no porque se vienzan las rayitas.